Muy buenas chicos y chicas de Youtube Bueno pues hoy estamos aquí con el cuarto episodio ya del curso de Photoshop Espero que os estéis gustando y que estéis aprendiendo mucho Y bueno, cualquier cosa o lo que queráis me lo ponéis en los comentarios y yo contestaré Y si queréis algún tutorial me lo pedís también Y bueno, hoy vamos a aprender lo que son las curvas Pues nada, vamos a ello Vale, pues hoy vamos a ver lo que son las curvas Aquí tenemos una foto de Londres que hice yo este año Y bueno, pues vamos a ver rápidamente lo que son Como siempre digo, Ctrl J, como ya sabéis, para duplicar la foto y no tocarla al final Y bueno, podemos hacerlo de varias maneras O directamente nos vamos a edición, o sea, imagen, ajustes, curvas O directamente como pone aquí, Ctrl M Y ya nos sale aquí lo que serían las curvas, ¿vale? Pero yo prefiero hacerlo de otra manera para no tocar la imagen Y es, nos ponemos aquí, curvas Y si nos crea esta otra capa encima Si tuviésemos más capas y solo queremos que afecte a esta Pues ya sabéis, Alt nos sale el simbolito este Le damos y solo, si tuviéramos más capas, claro, solo afectaría a esta Pero bueno, ahora mismo como esto no hace falta Pues vamos a ver lo que son las curvas Vale, pues las curvas, como muy bien pone aquí RGB Vamos a bajar esto Con esta pestaña aquí sacamos el RGB Porque Como ya sabéis Para los colores Solo usaremos el rojo, el verde y el azul Si tocamos el RGB Tocaremos lo que son todas Los canales, ¿vale? Ctrl Z Luego, esta línea significa Aquí tenemos Las altas luces Aquí por la parte de en medio Tenemos los medios tonos Y por aquí lo que serían las sombras, ¿vale? Entonces, si yo pincho aquí, se crea un punto Y yo pincho aquí, se crea otro punto Y si yo pincho aquí, se crea otro punto ¿Para qué? Para diferenciar los tonos que hemos dicho Es decir, si yo ahora toco solo en el medio Solo estamos tocando los tonos medios ¿Vale? Si yo ahora, por ejemplo, toco aquí Solo estoy tocando, veis, el cielo Las altas luces, ¿vale? Si quiero darle más altas luces O bajarla ¿Vale? Y aquí tocaremos lo que son las sombras ¿Vale? Y en los otros canales Vamos a quitar esto Y en los otros canales Pues sería igual Ahora si yo pongo el rojo No sea en la línea roja Sería lo mismo Solo que Funcionaría igual Altas luces Medios tonos Y sombras Solo que en este caso Solo tocaremos los tonos rojos ¿Veis? Ahí lo estoy subiendo todo Pues yo pincho aquí Pincho aquí Creo que estoy a punto ¿Vale? Con el rojo Lo que son los rojos ¿Vale? Y ahora ya aplicaré Lo del Porque se da verde ¿Vale? Con el verde Lo estamos verdes ¿Vale? Y en el azul Lo que son los tonos rojos ¿Vale? Esto porque Si os dais cuenta Cuando yo subo el azul Se suben los azules Pero cuando lo bajo Se pone amarillo ¿Veis? Con el rojo Pasa al revés Si yo lo subo Se pone rojo Y si lo bajo Se pone verde ¿Vale? Aquí tengo una rueda cromática Para que lo veáis Perfecto Con estos tres colores El verde El rojo Y el azul Componemos Todo el resto de colores Entonces Cuando yo subía el rojo Para arriba Se iba al rojo Cuando le daban La contrario Se venía A su opuesto Que es el verde Con el azul Si yo tiro para arriba Se va al azul Si lo tiro para abajo Se van a los amarillos Y los naranjas Al opuesto Así lo entenderéis mejor Con la rueda esta Lo entenderéis Y es muy fácil ¿Vale? Entonces Esto hay que decir Si yo ahora por ejemplo Yo tengo aquí Los azules Que como veis Yo los traigo para acá Fijaros Estos son las altas luces ¿Vale? Y estamos moviendo De las altas luces Para la izquierda Si yo lo bajo para abajo Se va a los tonos amarillos ¿Veis? Y con las sombras pasa igual Si yo las sombras Las subo Fijaros como las sombras Por aquí Hay más sombras Que va a dos tonos Azules Y yo lo bajo por aquí Voy a acercar para que lo veáis Si yo ahora pincho aquí en medio Porque claro Al mover de aquí Estoy moviendo toda la línea Si yo ahora pincho aquí Y pincho aquí Así ya solo toco la sombra ¿Veis? Fijaros Como los negros Se van a los azules ¿Lo veis? Esto es muy típico En la Hacerlo de noche En la típica noche americana Si lo traemos a lo contrario Si lo traemos a lo contrario Pues fijaros Lo que hace ¿Veis? ¿De acuerdo? Entonces Sabiendo esto Con estas tres líneas Podemos ir jugando Por ejemplo Vamos a abrir una nueva ¿No veis? Ahora he borrado La capa que había creado De curva Y ahora aquí Creo Otra capa de curva Y no tengo la La imagen tocada Vale Entonces vamos a quitar Un poquito la imagen Hemos creado una nueva capa Entonces Lo primero que haría sería Aquí está muy blanco Y aquí Está más oscuro Entonces Si yo esto Si yo Sin poner los tres puntos Diferencial Los medios tonos De la alta luz De la sombra Yo el punto este Lo llevo para acá Fijaros Lo que hago es Subir la exposición Y si yo lo bajo Lo que hago será Bajar la exposición Entonces yo lo voy a hacer Va a ser Bajarla un poquito Vale Y ahora Vendría Para poder diferenciar Un poco los tonos Aquí Podría subir Un poquito La sombra Sin perder aquí Vale Mira la alta luz Fijaros Sobre todo Aquí Un poquito De ahí Aquí Tocar la alta luz Fijaros Baila aquí Quitando Y que la subo Fijaros Aquí Vale Y ahora que lo que podría hacer Pues por ejemplo Ya aquí Podríamos darle Primero tocando La imagen Como la queremos Pues en mi día Al azul Y podría Ponerla un poco más azul O por ejemplo Yo aquí Lo que voy a hacer Va a ser Ponerla un poco más A más de bien Vale Bajamos el azul Y ahora Vuelvo pinchar aquí Pincha aquí Pincha aquí La tengo diferenciada Y ahora Yo aquí La sombra Se las pondría un poquito En la escala En los oscuros ¿Veis? Como se está poniendo azul Que son muchos Pero sí que Subirá un poquito ¿Veis? Mirad 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 un poquito Los oscuros Aquí en la sombra ¿Vale? Y aquí lo voy a bajar Para ponerla un poco más Fijaros Sobre todo por aquí Que estaba muy azul Para bajarla Fijaros Como cambia el color ¿De acuerdo? Y la torre Tilla como un color así Más marroncillo Los rojos Si queréis Para saber Que es lo que voy a hacer Primero Yo siempre Tira un extremo Para ver El comportamiento Y ahora Pues Subir un poquito Los rojos Para el labrillo Este El rojito Subirlo un poco más Y las altas luces Fijaros en el suelo También Como contrasto Esto es ir tocando Y ir viendo El look Que le queréis A vosotros ¿Vale? Y ahora Con el verde Pues poníamos Por ejemplo Si vemos El verde Fijaros Entonces lo bajaría Que su color opuesto Es El morado Entonces lo bajaría Un poco Y fijaros El tono Que le da al suelo ¿Vale? Y las sombras Ahí están Muy moradas ¿Vale? Ahí por ejemplo ¿No? Esto siempre es muy poco Muy sutil Porque si no Si yo subo mucho Fijaros lo que hace ¿No? Entonces nos cargamos La foto Entonces Tiene que ser algo muy Para que le dé Pequeño toque Y fijaros La diferencia De esa foto A esta foto ¿No? Si veis que el cielo Se ha quedado muy amarillo Pues Nos venimos Otra vez a azul Y Subimos Un poquito A ver En el cielo En amarillo ¿Vale? Fijaros El cambio que ha creado Y solo hemos tocado Las curvas Luego ya podríamos Pues hacer una máscara Para oscurecer El cielo Y oscurecer Un poquito por aquí Por los bordes Pero bueno Hoy se trataba solo De las curvas Para que veáis El comportamiento Y como funciona también Y ya que podáis Experimentar con ellas Pues espero que os haya gustado Y no olvidéis Suscribiros Y darle a la campanita Para cada vez que subo un vídeo Y bueno Nos vemos la semana que viene